...ricamente es mío, por eso es que te abandona Ay, es que siempre ha sido así Yo quería una canción A tu nombre se me coma Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije el corazón ¿Quién lastima este cabrón? Siempre tiene su canción Dime cómo quieres Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Por haberte conocido Creo que por qué causas Creo que en realidad tienes Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Tendrame in efectivo Letrame in efectivo Que me arrepiento La primera Dime como tú eres Más fuerte Que por más que no eres Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Voy a ver Tengo rollo Venga porque causas Creo que en realidad Quienes Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Compadre Cuánto dolor Tiene toda esta gente Y lo peor que cuando están bien bolos Más sacan ese dolor del corazón ¿Qué le parece si le sacamos Un canto bien bonito a toda esta gente? Lo vamos a cantar una vez más Pero solamente con ustedes Manda Pero quiero que lo cante muy fuerte Dice Dime como quieres Que por más que yo es Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento Por haber Que por tu hijo Y mantenido también Y de estilo Pabrón Vete Porque causas Esa que no Creo que en realidad Tienes Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Termónemosla todos juntos Esta noche dice Que lo doy en efectivo Lo que te ha perdido No me hagas Que no te hace mucho En su ritmo Llega Lo que te ha perdido 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 Eso es lo que me ha perdido Lo que te ha perdido Lo que te ha perdido Es por Dios Y alguno ser de ti Lo que te ha perdido Lo que te ha perdido Lo que te a pedir Lo que te ha perdido Unos días de lensa Que son para mis oק Realizar Que podemos Comenzar y leer Todo eso y siempre Ya La fruta que venga, nunca vuelve a lo que más se va a querer, y aunque no quieras salir, no me puedo olvidar, y la neta, no me puede. La fruta que venga, nunca vuelve a lo que más se va a querer, y la neta, no me voy a ir de tu casa, hasta que salgas, hoy te quiero olvidar, aunque me digas, en la cara, y la neta, no me puedes, te puedo besar, y así que algo mejor. ¿Por qué? Visto, Chávez comentado, que el castillo que le dio a tu cabeza a la mitad, no se me lo traigo, ¿sabe por qué? Visto, Chávez. Ya volví, cabrón, que más Y aunque no quieras Te puedo olvidar Y la neta Que chingón, que chingón No nos perdida Te acarizas, pero yo y yo Y no me voy a ir de tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero olvidar Pa' que me digas Imitar el amor que te des Que tú no deseas Y te voy a ir de tu casa Que está fumando Oh, tu cabal Me quedo un poco ciego Y usaba solo para decirte lo mucho que no quiero Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Y soy la que me llamo Que el disco es cierto No sé nada que se reír Solo con todos los ojos Mis ideas que tengo de ti No sé nada que se reír ¿Y la, de tu carácter? Y si a ti no voy cuando me quiera dorado Me voy a poner el corazón viendo fotos Me tiene que seguir orando No tienes días grises Ya no te dejaste en la fe Y yo pensando si decide Me da un bolso ¡Un bolso! Si me alejo de tu corazón Esa sonrisa que me llevo Esa sonrisa que me llevo Esa sonrisa que me llevo Pero esto es cielo ¡Oh, oh, oh, oh! No sufrimos la pensaba en ti Lo rechazo de tu vista me metí Baby, yo sé que a ti te va bien Que de ti no quieres saber Te viene el infierno que yo vivo y seguiré Te va conmigo como si no se iré Yo de ti que ya no estoy en tu corazón No estoy en tu lugar No voy conmigo Tienes tranquila ahogándome No voy conmigo como si no se iré No voy conmigo como si no se iré Pero esto es el infierno que se iré Tienes tranquila ahogándome 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 después un poquito de color de hormiga, pero ustedes siguen disfrutando y bailando. Acuérdense que este cierre de sus siestas patronales solo se dan una vez al año, así que ustedes tienen que disfrutarlos al máximo. Así que vamos a mojar la camiseta, vamos a pasarla súper bien, y para todas aquellas personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de viajar a ver esta tremenda agrupación a San Miguel, y quieren seguir disfrutando de estos buenos temas de esta agrupación mexicana 100%, que les gusta la música, para cortarse las venas y llorar, y seguir tomando esas cervecitas, ahí lo van para todos ustedes. ¡Mix TMI!